Esta canción es de la izquierda Tu reputación son las primeras Seis letras Llevarte a la cama Este también se lo oye Donde el icono es de total dominio popular Tu reputación tiene más huellas que una playa en medio verano Has hecho el amor más veces que mi abuelo Y aún no acabas sin el sueño Yo no sabiendo que no eres el mejor maldito ¿Ve quién puede contar conmigo? Y es que si yo no he sido mujer ¿Por qué voy a exigirles que sean los adultos? Si el paso del Señor me suena así ¡Maldito y que no les ha gustado el Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video